Saludos, bienvenidos al resumen de la información más destacada de una semana que arrancaba con buenas noticias para los vecinos de Nueva Andalucía. Y es que en breve estará terminado el nuevo espacio canino ubicado en el Parque de Gloria Fuertes. Además, conocimos uno de esos negocios con alma del centro de la ciudad, Lencería Charo, que a sus casi 40 años de vida se ha vuelto viral gracias a una original campaña de promoción de ropa de baño. Una semana también especial para los alumnos de selectividad, que el lunes apuraba las horas antes de enfrentarse a la prueba de acceso a la universidad, la que determinará en gran medida su futuro académico. A falta de ultimar detalles, en unos días abrirá sus puertas este Parque Canino, el séptimo ya para la ciudad y el segundo en el barrio de Nueva Andalucía, porque este nuevo espacio se ubica en el Parque de Gloria Fuertes, donde los vecinos demandaban un servicio de estas características. Será el séptimo Parque Canino que vamos a tener en la ciudad. Esta mañana he venido a supervisar cómo va la obra y, como se puede ver, prácticamente están terminando de acometer las últimas instalaciones de agua, que es lo que queda, los elementos de juego ya están puestos y para finales de este mes entendemos que va a ser posible la apertura, como tú has dicho, del nuevo Parque Canino de la ciudad. Un parque canino que es petición popular de los vecinos de la zona, que tienen muchas mascotas, que venían al parque a pasearla. El nuevo Parque Canino se ha instalado en una parcela de 560 metros cuadrados que la empresa Obrasurf de ELE se ha encargado de acondicionar por un importe de 44.770 euros. Así se han instalado juegos de habilidad para los perros, fuentes con bebedero para las mascotas, bancos, papeleras para la recogida de heces y zonas de sombra naturales. Este espacio para el ocio de nuestros peludos se suma a los de Retamar el Toyo, Villablanca, el entorno de Carrefour o la calle Bicet y a los ya proyectados en La Cañada y La Pipa. ¿Quién le iba a decir a Eva la segunda generación de lencería Charo, esta pequeña tienda de la calle Zaragoza, que un simple vídeo promocional subido a redes sociales la iba a convertir en todo un fenómeno viral? Gracias a esta campaña, sin modelos profesionales, el eslogan de la tienda ha llegado a todo el país. Decidí que no quería las típicas modelos que se pueden contratar en cualquier sitio, quería mujeres reales de estas mujeres que entran por la puerta y que tienen todo tipo de pecho, paderas, culicos, es decir, una mujer real como cualquiera que ves por la calle. Se lo propuse a varias clientas y de ahí salió la propuesta con Ana, que me he hecho una mano, mi madre, mi sobrina, que son mujeres que tienen distintas edades, con distintos cuerpos y eso es lo que ha hecho que este vídeo yo creo que se haya hecho tan viral. Un proyecto con mucho corazón, dirigido a todas las mujeres que pasan por su tienda y también aquellas a las que les cuesta encontrar su hueco en las tallas estándar. Esta combinación le puede quedar precioso. Aquí vienen mujeres reales que necesitan o quieren un sujetador en condiciones para ponerse un vestido especial, una moldeadora para un vestido especial, un bikini donde vayan a la playa y no sientan que el bikini va por un lado y sus pechos van por otro, braquitas que les cubran o braquitas que no les cubran, pero quieren cosas concretas y la mayoría no tienen la misma talla de arriba que de abajo, con lo cual yo eso sí lo ofrezco. Ana y Charo son dos de las protagonistas del famoso vídeo. Una, clienta habitual y la otra, la fundadora de este negocio, que a sus 75 años ha descubierto un nuevo hobby. Me llamó Eva, me dijo que quería hacer algo distinto y bueno, soy un poco atrevida y sin pensármelo dos veces le dije, sí, vale. Lo que iba a ser un vídeo que yo pensaba para cuatro amigos y familiares, pues se ha viralizado, lo cual me da muchísima alegría también, un poquito de miedo. Y a pesar de esa fama inesperada y de llevar unos días entre focos y grabaciones, Ana está encantada con la experiencia. De hecho, ya le ha salido algún proyecto más. Es algo que no pensaba que me iba a llenar tanto y muy bien, muy bien, muy bien, porque bueno, pues reivindica un poco lo que piensas interiormente y muchas veces no eres capaz de expresar. No todas somos altas, delgadas y perfectas y el que tú estés orgullosa de tu cuerpo y por qué no enseñarlo. Esta lencería se ha convertido en todo un ejemplo de adaptación, porque 40 años después de levantar la persiana por primera vez, siguen creciendo y llevando su oferta a todos los cuerpos, gustos y necesidades. Era una tienda normal de barrio, de Almería, y poco a poco fui ampliando tallas, ampliando copas para todas esas mujeres que entraban y les faltaba su talla o les faltaba algo que necesitaban. Tenemos tallas desde la 38 hasta la 58, 60, 62, dependiendo de qué artículos, y tallas de sujetador desde la 85 de contorno hasta la 135 y copas desde la B hasta la K. El próximo reto, la venta online, animada además por el revuelo suscitado en redes sociales. Vamos a intentar ayudar a toda la gente que me ha escrito y me ha pedido ayuda, porque hay mujeres que me han dicho, yo donde vivo no encuentro nada de eso. Esto creo que va a ser el punto de inflexión para ponerme manos a ello. Lencería Charo es el claro ejemplo de que las pequeñas ideas son las que mueven el mundo. Esta fama repentina anima a Eva, Juan y Lucía a seguir ayudando a su clientela a verse mejor y a acudir a su trabajo con ganas de continuar levantando la persiana otros 40 años más. 3.720 estudiantes se enfrentan los próximos tres días a la PEBAU. Son un 10% más que el pasado año y todos ellos compiten por sacar la mejor nota posible que les permita estudiar la carrera deseada. Tengo que sacar un 5 de todo y por ahora bien, la llevo bien en las actividades, bien preparada y voy a estudiar hace un par de semanas y ahora la estoy repasando. Yo de nota media de bachillerato he sacado un 7,4, así más o menos, y aspiro a magisterio, que teóricamente está en un 7,5 pero luego con las notas de corte siempre sube. Tanto la Biblioteca de la Universidad como la Municipal José María Artero mantienen sus salas abiertas las 24 horas. De este modo se garantizan las condiciones necesarias para que todos los estudiantes se preparen en un buen ambiente de estudio. Pues por la mañana venía, lo mismo comía aquí también y me metía otra vez directamente o si no iba a mi casa y a las 3 y media también estaba aquí hasta las 9 o así. Por la mañana 3 o 4 y por la tarde hasta por la noche 9, sí, más 7 o 8 horas diarias. Estoy tranquila, un poco nerviosa pero con ganas ya determinadas y pues nada, intentando hacerlo lo mejor posible. Ahora se enfrentan a tres días duros. Mañana las tres asignaturas obligatorias, Lengua y Literatura, Historia y Lengua Extranjera. El miércoles y el jueves se examinarán de las materias de cada modalidad. La PEBAU representa el 40% de la nota total, por lo que pesa mucho en la calificación final y en las aspiraciones de cada estudiante. Si no te alcanza la nota para tu ingeniería, ¿tienes plan B? Sí, tengo una FP, pero sí me va a llegar la nota, pero sí tengo preparado, por si no me llega o pasa lo que sea, una FP. Derecho está en un 5 y si hago derecho ya está en un 8 con 9, o sea que, bueno, pero que se puede llegar, más o menos fácil. Así que eso, lo importante es que se haga todo bien y punto. Así que hay que, a ver qué sale, en la semana de historia y todo eso, pero bueno, que quede a Primo, 100%. Y la guerra colonial, por favor. Eso. La guerra colonial es lo único que pido. Los estudiantes andaluces fueron los que obtuvieron mejor nota media de bachillerato en 2022, un 7,8 sobre 10, calificación que sube cada año y que supone una dura competencia en el acceso a la universidad. A todos, suerte. En este año electoral también toca cita con las urnas en la Universidad de Almería, de momento con dos candidatos a rector, José Céspedes y Diego Valera, ambos miembros del actual equipo de gobierno del campus. Y la llegada del verano es sinónimo de finales de curso, es lo que han hecho los centros de la mujer, que han despedido un año de actividad por todo lo alto, con una gala en el Auditorio Maestro Padilla. Además, el Corpus Christi llenó de fe, alegría y niños de comunión las calles del centro de la ciudad. Las elecciones al rectorado de la universidad serán a finales de septiembre o principios de octubre. Por primera vez habrá un mandato de seis años no prorrogable. Los dos candidatos hasta el momento son José Céspedes, del área de organización de empresas, y Diego Valera, del área de ingeniería agroforestal. Aún no se han convocado elecciones ni hay programa electoral, pero hoy Céspedes ha presentado su proyecto en el que promete novedades aún sin concretar. Siempre hay margen de mejora, habrá que continuar en esa línea, pero la verdad yo creo que para introducir un proyecto de futuro, un proyecto que sea ilusionante, hay que introducir también nuevas ideas, hay que introducir nuevos contenidos, nuevas iniciativas, que más allá de mejorar lo que haya, pues suponga, pues o desarrollar un proyecto propio. Se basa en diez líneas estratégicas en las que destaca la intención de mejorar las instalaciones con una profunda transformación digital, con el objetivo de lograr un campus más saludable y sostenible medioambientalmente. Pues me gustaría introducir muchas líneas transversales relacionadas con la igualdad, la inclusión y el respeto, la atención a la diversidad, líneas de internacionalización, líneas relacionadas con la transformación digital, que no está afectando a todos, a la manera de relacionarnos y también, por supuesto, a la universidad, pero en todo, en todas las funciones. También se estudia la modificación del mapa de titulaciones y se atienden propuestas acerca de los métodos de enseñanza que incorporen nuevas tecnologías y una mayor sinergia con otras universidades. La alcaldesa de Almería en funciones, María del Mar Vázquez, ha elogiado el ejemplo de compromiso, superación, esfuerzo y nivel de concienciación de las mujeres de Almería en la gala de clausura de los cursos 2022-2023 de los Centros de la Mujer, celebrada en la Autorio Municipal Maestro Padilla. Vosotras, las mujeres que llenáis de vida y de positividad nuestros centros, sois una parte muy importante de la fuerza y el motor que hace avanzar nuestra ciudad, la ciudad de Almería que tanto queremos. Tenía muchas ganas de participar por primera vez como alcaldesa en este acto porque he estado otras veces como concejal, acompañando al alcalde anterior, nuestro querido Ramón, y esto me permite daros las gracias por todo lo que hacéis a diario, por vuestro trabajo que hacéis en vuestra profesión, en vuestra casa, en vuestra calle, con vuestra familia, para visibilizar la igualdad, la igualdad real. Con tres centros abiertos, el último inaugurado en el Barrio de los Molinos y 16.142 usuarios, Vázquez se ha mostrado orgullosa de unas instalaciones plurales y abiertas para todos. Una satisfacción saber que esta iniciativa municipal ha permitido que 16.142 almerienses puedan estar haciendo talleres de baile, de yoga, de gimnasia, que hoy vamos a ver aquí muchos de los resultados que han estado trabajando todo este año, talleres de memoria, de tai chi, aprender el uso de las nuevas tecnologías, defensa personal, etc. Porque no se trata solo de entretener o de llenar el tiempo, sino de dar contenido a los días, facilitando así, por ejemplo, la lucha contra la soledad no elegida, o combatir la brecha digital, o ayudar a muchísimas mujeres y a hombres, porque nuestros centros son plurales y están abiertos a todos, a disfrutar de algo que yo misma quiero tener ahora y dentro de unos años, que es una vida activa y saludable. Por lo tanto, quiero que este acto también sirva para reiterar, una vez más, nuestro compromiso personal del Ayuntamiento, como alcaldesa y como mujer y como equipo que somos trabajando por la ciudad, con todas las asociaciones de mujeres de Almería. Acompañada por la concejal delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque, y de Juventud y Empleo, Lorena Nieto, María Elmar Vázquez ha agradecido a las usuarias y usuarios de los centros, monitores y personal del área su activa participación. La gala, acompañada de actuaciones musicales, coreografías de ritmos latinos, danza oriental, flamenco, sevillanas, bailes de salón, entre otros, y además teatro, se inició con la entrega de los premios del primer concurso de fotografía de la Carrera de la Mujer, organizada por el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, premios que hizo entrega la alcaldesa en funciones. Las tres ganadoras recibieron de manos de la alcaldesa el trofeo oficial de la décima Carrera de la Mujer y un cheque regalo válido por un curso de un año completo de fotografía en los centros de la mujer. Los actos previos a la procesión dieron comienzo a las seis de la tarde de ayer con la misa estacional en la catedral, presidida por el obispo de Almería, Monseñor Antonio Comez Cantero, a la que asistieron religiosos, políticos, presbíteros, seminaristas, hermandades, cofradías, movimientos eucarísticos y, en definitiva, todo el urbe católico almeriense. La alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, participó también en la misa solemne, que se celebró en la Catedral de la Encarnación. Se lo caracteriza la procesión es la presencia de un centenar de niños vestidos con sus trajes de primera comunión, quienes ponen el toque de color, alegría e ilusión al cortejo procesional. Posteriormente, acompañado de sacerdotes, autoridades políticas, cofradías de pasión y gloria, con los estandartes, cabildo catedral obispo, palio y concustodia, todos procesionaron ayer tarde domingo por las calles del casco antiguo hasta desembocar en la puerta de Puchena. Allí, una vez más, se montaba el tradicional altar donde el obispo dirigió unas palabras e impartió, además, la bendición con el Santísimo a la multitud de fieles que se encontraban en ella y también a lo largo del paseo. El Corpus Christi recorrió seguidamente por Calle Las Tiendas, Mariana y Cervantes, para regresar, una vez más, a la plaza de la Catedral. El martes amanecía con muchos nervios para los 3.700 estudiantes que se presentaban a las pruebas de acceso a la universidad. Nosotros nos acercamos al campus de La Cañada, donde se examinaban 1.700 de ellos. Además, las 28 fotografías de la muestra emergentes llenan de color el paseo de Almería para mostrar el talento de siete jóvenes creadores de la provincia. Artistas como el luthier Antonio de Torres, el padre de la guitarra española, cuya casa en La Cañada se ha remusializado. Primera jornada de la PEBAU superada y sin incidencias. Los 1.700 jóvenes que se examinan en la universidad aspiran a estudiar una carrera. El 95% de ellos lo logrará. Bueno, yo creo que lo voy a hacer bastante bien. Aunque no me piden mucha nota, pero yo voy siempre a por la máxima, así puedo optar también a otras carreras. Quiero estudiar periodismo y no me piden mucha nota, pero sí que quiero conseguir la máxima posible. Y no sé, un 12 o por ahí. Los sesámenes de hoy han ido según lo esperado. Comenzaban con lengua y literatura. Me ha caído un texto de la Casa Bernarda Alba y un texto sobre la brecha social y digital en el ámbito de los mayores. Pues ha estado bien. Han puesto Bernarda Alba, que era lo que todo el mundo quería. Y la verdad es que he podido haber contestado todo. Son casi 3.700 estudiantes en la provincia repartidos en siete sedes. Mañana se enfrentarán a más asignaturas de cada especialidad. La PEBAU es el final de una etapa dura y la puerta de acceso a sus aspiraciones universitarias. Hombre, a ver, yo espero sacarlas bien, vaya, porque es lo que necesito. Yo estoy intentando hacer un doble grado aquí en Almería, en la UAL, de Matemática y Economía. Si todo más de un 12, bueno, se va a intentar. Las notas se conocerán el 22 de junio. Todos los estudiantes deben tramitar su prescripción a través de la Ventanilla Única. Sí es importante que una vez que salgan las notas, el día 22, todos los estudiantes deben de meterse en los procesos de prescripción en Distrito Único Andaluz, independientemente de que estén en un proceso de revisión de sus exámenes. Es necesario que se metan, que soliciten, porque si esperan a que salga la nota definitiva y se les pasa el plazo de los procesos de prescripción, entonces ya el sistema se cierra y eso sí es verdad que genera problemas que son bastante tristes que tengamos que abordarlos. En el campus de Almería se viven nervios e ilusión a partes iguales. Cada estudiante se enfrenta a una de las pruebas más duras de su vida y lo hace como puede, algunos incluso encomendándose a santos o a vírgenes. Emergentes es la nueva muestra del proyecto focal que lleva dos años llenando de arte y color los paneles del Paseo de Almería. En este caso, este museo al aire libre permite presentar en sociedad sus trabajos a un grupo de jóvenes fotógrafos de la Escuela de Artes. En esta exposición lo que podemos ver es eso, el talento de los alumnos que están cursando, que han cursado hace poco el ciclo formativo de grado superior en fotografía y que pese a su corta trayectoria ya presentan una calidad artística que les hace ser merecedores de estar en este espacio expositivo. Además destacar que se puede ver muchas fotografías sin artificio y está incluso analógica en muchas de ellas. Estos siete fotógrafos, que o bien son alumnos de la Escuela o han sido alumnos de la Escuela de Arte en estas últimas promociones y que la verdad, gracias a este tipo de actividades, a estas exposiciones, pues pueden dar a conocer su obra. Se trata ya de siete fotógrafos con una trayectoria profesional corta pero suficientemente reconocida. Este proyecto lo desarrollan de manera conjunta el Ayuntamiento y el colectivo Desencuadre, que pone el acento en esta ocasión en mostrar el talento de los jóvenes creadores almerienses. La gente habla en otro lenguaje, habla de otra manera, no solamente se ocupa de esa fotografía descriptiva que se supone que nos enseña el mundo tal y como es. Y digo se supone porque eso es algo que se le ha atribuido a la fotografía falsamente, pensar que la fotografía es capaz de reproducir la realidad. La fotografía también es capaz de hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y eso es lo que se ve claramente en este trabajo de Emergentes. La muestra Emergentes está compuesta de 28 fotografías, cuatro por cada autor, que son una carta de presentación de los jóvenes fotógrafos almerienses que vienen a completar el alto nivel de esta disciplina en la provincia. Gracias a la donación de su vicnieto, el también luthier, Juan Francisco Salvador Jiménez, esta casa es santuario y visita obligada de los aficionados a la guitarra. Es la Casa Museo Antonio de Torres y está en la Cañada de San Urbano. El concejal en funciones de promoción de la ciudad, Jesús Luqué, ha recorrido sus instalaciones para poner en valor la figura y la obra del guitarrero del siglo XIX. Con esta remuncialización lo que se pretende es que esta casa se convierta aún más, si cabe, en un espacio referente para todos los amantes de este instrumento y permanecerá abierta en un horario habitual de espacios museísticos, los sábados por la mañana y por la tarde. En principio, iremos a requerimiento, lógicamente, de las visitas que tengamos. Con la rehabilitación de su vivienda se honra su memoria, pero también la de su vicnieto, que ha donado buena parte de lo expuesto. Hoy se ha entregado una placa de agradecimiento a su viuda. La familia nos ha cedido tres guitarras en cesión temporal, tres guitarras de Juan Francisco de diferentes épocas de su construcción y, además, otras personas, como Francisco Luis Miranda, nos cede también una copia de una Torres. Y yo he traído también una de las guitarras de mi colección, que es una guitarra que lleva la etiqueta de Antonio de Torres, pero que, desgraciadamente, no es de Antonio de Torres, sino de un gran, gran guitarrero que es Manuel Ramírez. La Casa Museo dispone de moldes, planos y herramientas que son un homenaje a su figura y al trabajo que le dio prestigio. Todo el mundo de la gente afeccionado a la guitarra, este sitio es un sitio emblemático y que ahora lo abramos al público y que se haya recreado este taller, que gracias a la familia de Juan Francisco hemos podido reconstituir, va a darle una fuerza y una potencia muchísimo más grande. Estoy seguro que va a venir gente de todo el mundo a visitar. Antonio de Torres falleció en 1892, en esta casa de la calle Real de la Cañada, donde construía sus guitarras, una a una, una labor que produjo lo que hoy se consideran obras de arte. En Almería hay 352 menores tutelados. Las familias de acogida les ofrecen el cariño y el calor de un hogar en una etapa crucial de sus vidas, por lo que los miembros del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja animan a probar este proyecto al menos una vez. Y además, Roquetas de Mar lucha contra la plaga de mosquitos de este verano. A ser familia de acogida se llega por casualidad. Eso sí, todas coinciden en que se convierte en un vínculo del que no te quieres despegar. Es el caso de Francisco, Antonio y sus familias. Hace unos 10 años aproximadamente, conocimos el programa que lleva Cruz Roja sobre acogimiento familiar y nos apuntamos a un curso de formación que había, informativo, y en cuanto asistimos al curso nos dimos cuenta que era una experiencia muy bonita, que era muy enriquecedora para la familia. Nosotros entramos en el acogimiento familiar a través de un familiar que a través de él supimos que existía esta vulnerabilidad que tenemos en la provincia de Almería. Aquí hay 352 menores tutelados y 92 de ellos tienen menos de 13 años. Edades muy vulnerables en las que juega un papel clave el acogimiento, un programa al que acogerse en tres modalidades. La vía urgente suele centrarse en niños de muy corta edad y se mantiene un máximo de seis meses. Si el niño o la niña necesita más tiempo para resolver sus problemillas, pues existe la modalidad temporal. Y si aún así el niño o la niña necesitan seguir manteniendo con el paso del tiempo vínculos con su familia biológica, pero su familia biológica no es capaz de garantizarle un estado lo suficiente cómodo para el niño, pues se convierte en un acogimiento permanente. Por las casas de Francisco y Antonio han pasado 14 y 20 niños respectivamente y aún siguen en activo. Todos son diferentes. Tú te creas que como ya he hecho varios por el siguiente va a ser más fácil y en cierto aspecto es más fácil porque ya tienes más rodaje, pero siempre en cada uno aprendes cosas nuevas, te pasan cosillas nuevas que tú no planteabas que te iban a ocurrir. Un proceso en el que no están solos, ya que los acompaña al Servicio de Protección del Menor y Cruz Roja y que enriquece a todos los miembros del hogar. Le aportan muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Tú dices cómo es posible que a él ya tan pequeño, que no ha decidido esto, tenga detrás esa piedra tan fuerte y con qué serenidad entran, esa felicidad que te transmiten. Y que tiene un beneficio incalculable para unos niños que solo necesitan alegría, cariño y estabilidad. Un entorno hogareño cálido, donde ellos se sientan cómodos, donde ellos resuelvan todas esas duditas que traen porque en una maniobra de estas ellos no entienden qué es lo que les está pasando. Muchas familias se interesan anualmente por este programa de acogimiento. Sin embargo, el freno principal viene al pensar en la hora de decir adiós. La despedida es lo peor, pero no tenemos que quedarnos con eso. Tenemos que quedarnos solamente con un aspecto, que existen niños que tienen una problemática emocional de seguridad en todos los ámbitos primarios de un ser humano que tenemos que ayudarle. Si no le ayudamos nosotros como familia, pasan a un centro. No es que estén mal cuidados, todo lo contrario, pero carecen de lo que se vive día a día en una casa, que es el cariño, el afecto, un abrazo. Ante la duda, estas familias acogedoras recomiendan tirar hacia adelante y probar, aunque solo sea una vez. O cruzamos los brazos y miramos hacia atrás, o ayudamos, que no nos cuesta ningún trabajo, y ser un puente entre esa situación vulnerable de la que procede el niño y ayudarle para que vaya a otra parte, que es donde se supone que va a estar más estable. Y lo que intentamos es eso, es que para ellos, cuando vienen al cielo, en vez de ver un cielo nublado, lo vean soleado como lo ven nuestros niños. Porque al final todo se resume en eso, en ayudar a los niños a crecer como los niños que son. Los mosquitos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Las lluvias de finales de mayo, principios de junio, así como un buen número de piscinas particulares sin tratar, han provocado la proliferación de larvas. Las lluvias han llegado un poquito más atrasadas que otros años, entonces la combinación de esto con las altas temperaturas ha hecho que la temperatura del agua sea muy favorable para el desarrollo rápido de larvas, de mosquitos. Eso en zonas naturales, y también lo que hemos observado es que este año, concretamente, las piscinas han empezado a funcionar muy tarde. Estamos en la ribera de la Algaida, en el municipio de Roquetas de Mar, un humedal en el que se realiza una fumigación continua, pero selectiva, para salvaguardar aves y nidos. Acompañamos a los técnicos municipales en una visita técnica para monitorear las poblaciones de mosquitos. Estamos en una época estiva de nidificación y que podamos entrar a tratar las charcas de la mejor manera posible para no tener que perjudicar a esos pequeños nidos que tenemos por toda la ribera y así poder hacer unos tratamientos adecuados a las necesidades que tenemos ahora en el municipio. Hay una serie de especies que están protegidas, algunas en peligro crítico de extinción, pero básicamente lo que son, hay larolimícolas, que son especies que nidifican directamente en el suelo, son muy difíciles de ver. Por eso los tratamientos deben de ser dirigidos. Llegar al máximo sitio de zonas tratables mediante la herbicida, que es un método que solo mata a las larvas de mosquitos y es de los métodos que más respetan la fauna acompañante y efectivamente lo que se quiere es optimizar los tratamientos en espacios naturales protegidos. En esta ribera de la Algaida se han inventariado 113 especies de aves distintas. Esta humedal es un lugar estratégico, el pleno litoral, por lo que es utilizado por muchas aves, para pasar el invierno y como punto de avituallamiento durante las migraciones que realizan entre África y la Península Ibérica. El miércoles el Ayuntamiento celebraba la última sesión plenaria de la Corporación 2019-2023 antes de la toma de posesión de los 27 concejales que nos representarán durante los próximos cuatro años. Una cita con un único punto en el orden del día que sirvió para que se despidieran los 11 concejales que no repiten. Cruz Roja presentó el balance de su actuación en 2022, poniendo el foco en el incremento de familias que necesitan ayuda de las organizaciones sociales por la guerra de Ucrania y la inflación. Además, también conocimos las listas del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales del 23 de julio y visitamos el Camino Rural de los Capeles que ha sido pavimentado para mejorar así la circulación en una zona eminentemente agrícola. Tres días antes de que tome posesión la nueva Corporación Municipal surgida de las urnas el pasado 27 de mayo, Pleno Extraordinario con un único punto en el orden del día. Un trámite administrativo para aprobar el acta de la sesión celebrada la semana pasada, que ha servido también para despedir a quienes han representado en este Salón de Plenos a la ciudadanía almeriense desde 2019. Gracias por todo el respeto, por todo el cariño que se nos ha dado durante estos cuatro años que hemos tenido. Hemos podido debatir en los plenos y luego hemos salido por la puerta y hemos seguido manteniendo esa cordialidad que se ha mencionado aquí, tanto en el terreno personal como profesional. Gracias por todas las sugerencias, por todas las propuestas. Gracias por habernos dado la oportunidad de aprender también de estos cuatro años de cada uno de ustedes. El resultado de las urnas deja fuera de escena a ciudadanos y tampoco volverán a sentarse en sus sillones ni Miguel Cazorla ni Carmen Mateos, ambos del grupo de no adscritos. He tenido la oportunidad de compartir una experiencia que jamás hubiera soñado, descubrir las mil almerías que hay, no la almería a la que yo estaba acostumbrado a convivir, o aquella almería más cerradita, en el círculo donde convive. He utilizado la política para servir y no para servirle, para ayudar a los almerienses y no para utilizarlos cada cuatro años a cambio de prebendas y así poder mantener el puestecito y el de los asesores y algunos fieles palmeros. Ha sido todo un privilegio servir a mi ciudad y me llevo muy buenos recuerdos y el corazón lleno de las buenas personas que me he cruzado tanto dentro como fuera de este ayuntamiento durante estos cuatro años. Cambios que también atañen al equipo de gobierno, del que salen Juan José Alonso, Carlos Sánchez, Margarita Cobos y Jesús Luque, quien el que se integrará desde el sábado Joaquín Pérez de la Blanca. Actualmente concejal no adscrito. Dicen que en tiempos difíciles la actitud marca la diferencia y mi actitud es de enorme agradecimiento, como he dicho al principio de mis palabras, es de enorme agradecimiento a todos. He sido muy feliz estos 16 años que he estado en el ayuntamiento de Almería. Decirle a los almerienses que confíen, que confíen en las instituciones porque están llenas de buenas personas que han trabajado y que han estudiado mucho para poder servirles. Nada más, queridos compañeros, como he dicho, un placer, un orgullo. Juanjo Alonso decía, nos vemos en las calles, también nos veremos en los bares, Juanjo. Trabajar activamente para que nuestra casa, para que nuestra ciudad sea mejor. Y un honor muy grande, porque además lo he hecho rodeada y quiero aprovechar también la ocasión para decirlo, de personas muy trabajadoras. Tenemos mucha suerte los almerienses porque tenemos grandes trabajadores en esta casa. Para un joven del Partido Popular, de nuevas generaciones, que además tiene vocación de servicio público, decir que ha sido un orgullo y un privilegio representar a los almerienses, a todos, a los que nos votan y a los que no nos votan. El Partido Socialista, principal grupo en la oposición, reduce el número de concejales y salen del plenario Pedro Díaz, Amparo Ramírez, Eusebio Villanueva y José Antonio Alfonso. Ese orgullo íntimo de haber sido el primer concejal con discapacidad de la Corporación Municipal de Almería, eso siempre lo llevaré muy dentro de mí. Como escribí hace unas semanas en mis redes sociales, accionar esa plataforma elevadora, la verdad es que ha sido un orgullo. Ha sido un honor trabajar con un equipo de personas que aunque tengamos nuestros más y nuestros menos, hemos sabido trabajar, hemos enriquecido todas las propuestas, hemos creado cosas importantes para la ciudad. He podido ver los valores que tienen y que se tienen y me parece que esa labor de servicio público es una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. Bueno, yo vuelvo a mi trabajo, a mis quehaceres, pero quiero que sepáis que para cualquier cosa siempre estará disponible. En Almería estamos y nos veremos. Desde mi puesto de trabajo, que no me jubilo, que hay una confusión, que no me jubilo, que me voy a mi puesto de trabajo, aunque dentro de un año espero sí hacerlo. Foto de familia para decir adiós a esta corporación después de cuatro intensos años, marcados por una pandemia que paralizó todo el país durante demasiado tiempo y por numerosos cambios. Ahora toca dar la bienvenida a los 27 concejales que integrarán la nueva corporación municipal, que estará dirigida, por primera vez, por una mujer elegida en las urnas. Durante el pasado año, Cruz Roja Almería realizó 120.000 intervenciones gracias a sus 3.000 voluntarios y voluntarias en 70 municipios de Almería. Hoy ha presentado su balance de 2022, año en el que ha mantenido e incluso aumentado su actividad humanitaria a pesar del fin de la pandemia. Y tenemos muchas familias vulnerables con las que seguimos trabajando, igual que estábamos trabajando, y lamentablemente con un número creciente. 2022 subió respecto a 2021 y 2023 posiblemente termine con unos números similares a 2022 superiores. La guerra de Ucrania y la subida de precios han provocado la necesidad de muchas familias. Nosotros nos estamos preparando y estamos preparados para eso. Pusimos en marcha el plan Reacciona para atender a todas estas familias que surgieron cuando nos creíamos que la pospandemia estaba acabando y nos iba a dar un respiro. Vino la crisis, como he comentado, de Ucrania, una crisis que supuso un 10,5% aproximadamente en la subida de los precios del consumo y eso nos ha hecho que las familias que ya lo estaban pasando mal lo estén pasando peor. Cruz Roja se centra especialmente en su ayuda a mayores, a niños y también a combatir los efectos de un cambio climático que hace estragos. El cambio climático, no un cambio climático, está claro que nos está afectando, que ahora tenemos un problema de cosecha importantísimo, que tenemos desastres naturales, que tenemos riadas y todo eso siempre recae sobre los más vulnerables. Y además hay un repunte en la atención a pateras. Entre junio del pasado año y este ha habido un 30% más de llegadas, principalmente de marroquíes y argelinos. El año pasado a esta fecha habíamos atendido a unas 1.300 personas, estamos ahora en 1.700, es decir, un 30% en Almería, como tú dices, en los datos de Andalucía es un 20% porque en la zona de Motril, Málaga y Cádiz ha habido un descenso y con lo cual hay esa diferencia, la principal subida es Almería. Entendemos que debe de haber un aumento en los próximos meses porque son los meses de buena mar, julio, agosto, septiembre y octubre siempre son la llegada, el 60% de las pateras llegan en esos cuatro meses. En nuestra provincia Cruz Roja sigue incrementando su red de ayuda a través de sus voluntarios, sus más de 12.500 socios y 189 empresas colaboradoras. Ya conocemos la lista completa de candidatos del PP de Almería al Congreso de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Para la Cámara Baja, como ya se sabía, Maribel Sánchez Torregrosa es la cabeza de lista. El número 2, Rafael Hernando, el hasta ahora senador, volvería así a postularse para el Congreso. La número 3, una de las grandes sorpresas, la concejal electa del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez La Bella. La número 4, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez. El número 5, el concejal del Ayuntamiento de Elegido, Manuel Martínez. Y el número 6, cierralista, Andrés García Lorca, el que fuera subdelegado del Gobierno. Los populares quieren, al menos, repetir el éxito de las municipales del 28M. Vamos a seguir que crezca el curso de la historia del Partido Popular en la provincia de Almería. Sigamos trabajando como lo estáis haciendo para que este partido político sea el partido político de esta provincia la que más aporte Alberto Núñez fijó para poder llegar a la Moncloa. Hagamos lo posible. Y eso es posible porque lo hemos demostrado en las elecciones municipales. Y ahora tenemos un encuentro crucial el próximo 23 de julio. Os pido que no descanséis. Asumimos la responsabilidad de responder a los anhelos de una mayoría de españoles que demandan una nueva etapa. Asumimos la responsabilidad de volver a reunir a una amplia mayoría de españoles que quiere un cambio en este país. Y asumimos la responsabilidad de ilusionar a una mayoría de españoles que merecen una política mejor y que necesitan un gobierno mejor. Para el Senado los candidatos populares almerienses para el 23J son los siguientes. Los hasta ahora diputados nacionales Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí así como la actual delegada de Fomento de la Junta de Andalucía Carmen Belén López. Buenas noticias para los agricultores y los vecinos de la zona norte de La Cañada. En estos días han comenzado los trabajos de asfaltado del camino rural de Los Capeles que conecta con varios cortijos y explotaciones agrarias y también con las instalaciones de Tecnova. Desde el grupo municipal del Partido Popular hicimos nuestras las reivindicaciones que hicieron los agricultores y presentamos hace un año una moción que llevamos al pleno porque es verdad que en las distintas visitas que hicimos con los agricultores el camino presentaba numerosos socavones y bueno pues instamos al gobierno a que actuara lo antes posible sobre todo porque presentaba irregularidades sobre todo para la seguridad y para el transporte de todos los productos que a diario recolectan estos agricultores en estas explotaciones agrícolas. Lo único que reivindicamos es aquí que los caminos contra mejor estén pues mejor será para todo el mundo no solo para los agricultores. Nosotros lo que criamos es para los ciudadanos y en fin que esperemos que poquito a poco pues se vayan solucionando los problemas que son muchos y esto es uno de ellos. Esta es una vía de titularidad estatal en la que el Ayuntamiento reivindicaba una inversión urgente para acabar con el mal estado de la misma un camino por el que a diario circulan numerosos vehículos y que con estos trabajos gana en seguridad y en calidad en el transporte de productos hortofrutícolas. Durante este fin de semana se celebran las Jornadas Europeas de la Arqueología que proponen hasta 13 actividades distintas en la capital y en otros municipios de la provincia. Además Almería sigue creciendo en talento deportivo y buena muestra de ello son el Club Eleven Team Almería del Alquián que ha ganado dos medallas en el Campeonato de España de Kickboxing y los 1.200 jugadores de baloncesto que compiten en los Juegos Deportivos Municipales en esta disciplina. Cerramos el miércoles con una gala muy especial para nuestros mayores y es que los usuarios del Centro Mediterráneo Oliveros celebraron su particular fiesta de fin de curso en el Auditorio Maestro Padilla. Este viernes comienzan las diferentes actividades organizadas con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología. Se han programado 13, la mayoría en la capital pero también en puntos emblemáticos de la provincia. Concienciar a la sociedad primero del valor que tiene en nuestros yacimientos en nuestros enclaves arqueológicos y darlo a conocer. También de acercar esa arqueología que alguna vez se puede parecer algo como muy ajeno a nosotros a gran público también acercarla a través de esas visitas especializadas que no tienen que ser solo dirigidas a público especialista sino que tratamos que sean también para niños o sea un público infantil para familias y que de alguna manera se pierda ese miedo que hay algunas veces a ir a un yacimiento arqueológico. En Andalucía se organizan 107 actividades y Almería es una de las provincias donde más investigaciones se realizan en yacimientos. Hemos incluido en esta jornada de arqueología varios municipios como son Vera como son Mojácar como son Taberna con su castillo la extorsión del castillo elegido con Cía Vieja y Mojácar. El viernes desde las 10 de la mañana podrá visitarse los baños de la tropa y el aljibe califal en la Alcazaba el barrio andalusí en el mesón gitano y la puerta de Almería. En el Museo Arqueológico por la tarde una conferencia que promete grandes novedades. Tendremos una conferencia con las últimas investigaciones que han desarrollado hace un par de meses en el municipio de Habla en el yacimiento importantísimo de Los Milanes que está dando bueno está dando unos resultados bastante novedosos como decía porque es una tumba del tipo Tolos de estas que tenemos en los millares y tenemos recreadas en el museo pero que está intacta que no había sido excavada ni expoliada en la antigüedad y que nos ha llegado eso sí con toda la información. Al frente de esta investigación Gonzalo Aranda el encargado de descubrir los últimos hallazgos. Ya el sábado por la noche habrá cine de verano ante el museo donde se proyectará el documental La Flota de Indias. También en el museo se han propuesto campamentos de arqueología que se realizarán durante todo el fin de semana con niños de colectivos en riesgo de exclusión social. Acompañamos en su visita al Eleven Team Almería al concejal de deportes en funciones Juan José Segura un centro deportivo de kickboxing entre otras disciplinas muy joven pero que ya cuenta con múltiples reconocimientos a nivel regional y nacional. En total entre escuela y competición somos unos 70 aunque a nivel de competición estamos aproximadamente unos 20 activos ahora mismo. Y esta tarde pues estamos visitando el entrenamiento de kickboxing donde más de 70 personas practican esta disciplina deportiva a lo largo de todo el año una prueba de la gran cantera que hay por este deporte. Nosotros desde el Patronato Municipal de Deportes queremos felicitar tanto a María del Mar como a Alejandro porque dan la posibilidad de que los almerienses practiquen el kickboxing y lo hagan también a un nivel bastante alto. Hace poco más de un mes acudían al Campeonato de España de kickboxing y lograban dos medallas oro y plata. Pues apenas un mes fuimos mi muchacha fue campeona de España yo conseguí su Campeonato de España y el otro muchacho que llevábamos se quedó a las puertas del bronce. Pues ahora mismo venimos algunos del Campeonato de España de Ring Sport en el que hemos conseguido una medalla de plata y una medalla de oro. Pero esto no para y ya prepara la siguiente cita el Campeonato de España Junior. Y en esta misma semana también se van los menores de edad al Campeonato de España de Tatami en el que tendremos allí a tres participantes. He estado en tres y de esos tres los últimos dos los gané y ahora estoy en la selección y como te ha dicho mi entrenador esta semana nos vamos para el Campeonato de España y vamos a ver si conseguimos el oro. El kickboxing es un deporte con múltiples beneficios para nuestra salud y como pueden ver no entiende de edad. No sé me gustó y pues probé y me gustó pues tengo los lados fuertes. Y me enganchó el deporte me engancharon mis entrenadores la verdad que son muy buenas personas y con ellos hemos forjado una familia y me enganché a ellos como una garrapata y aquí estoy. Y el deporte la verdad que me encanta me encanta la adrenalina que se siente cuando te voy a subir a un ring me gusta hasta que me peguen fíjate o sea que me encanta el deporte. Aparte del respeto es uno de los deportes con más respeto que conozco mucha forma física muchas sobre todo están bien mentalmente. Así de orgullosos posaba los componentes de Eleven Team Almería mostrando alguna de sus medallas que seguro no serán las últimas. El Palacio de los Juegos del Mediterráneo volvió a vestirse de gala para poner el colfón a otra modalidad deportiva de tanta importancia en Almería como el baloncesto. Con más de 300 deportistas chicos y chicas de las distintas categorías en edad escolar y con la grada de tribuna completamente abarrotada por sus familiares se llevó a cabo la jornada de clausura de la 38ª edición de los Juegos Deportivos Municipales de Almería en la disciplina deportiva del básquet. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería y máximo representante del Patronato Municipal de Deportes Juan José Segura así como el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto José Cara procedieron al acto de entrega de las medallas y trofeos a los distintos equipos masculinos y femeninos clasificados entre los tres primeros de cada uno de los torneos municipales celebrados durante la temporada de competición donde se resaltan los valores del deporte como el compañerismo la solidaridad el esfuerzo o el sacrificio para poder alcanzar los éxitos deportivos Estamos clausurando los Juegos Deportivos Municipales de la disciplina deportiva de baloncesto y como estamos viendo pues hoy se está viviendo una auténtica fiesta aquí en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo pues con más de 1200 niños que han participado en estos juegos cumplimos con la premisa que nos marcamos del Patronato Municipal de Deportes que es ver las instalaciones deportivas municipales llenas de niños y de niñas practicando todas las disciplinas deportivas que a ellos más les gustan en este caso hoy estamos disfrutando con los niños y las niñas que han practicado baloncesto El Palacio de los Juegos del Mediterráneo se viste de gala para estas clausuras con el voleibol ahora y con el baloncesto la semana que viene lo haremos con el balonmano y con el futbol sala y verdad que son miles de niños los que vienen practicando deporte en las instalaciones como te he dicho y ese es el objetivo que nos hemos marcado desde el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento que todos los niños practiquen deporte la disciplina que más les guste que lo hagan en las mejores condiciones y ver este palacio con padre y madre ahí en la grada esperando que sus hijos y sus nietos reciban esta medalla pues para nosotros es un orgullo La felicidad y la alegría desbordante de los jóvenes deportistas ha sido la tónica predominante de una masiva fiesta de clausura en la que las decenas de equipos procedentes de distintos colegios públicos de Almería han contado con el patrocinio de Cajamar o con el apoyo de otros clubes deportivos de la ciudad como el Toyo Basket o el Club Baloncesto Almería alrededor de 300 escolares en representación de los 1.200 deportistas que esta temporada han participado en esta competición de baloncesto La verdad que sí todos los años igual un montón de niños un montón un montón de niños un montón de padres y la verdad que es un espectáculo esto de la gala final pues sí la verdad que ya lo conocéis lo que es ahora hay que hacer la foto del grupo y bueno vamos a ver si lo conseguimos El momento emocionante para cada uno de los deportistas llegaba cuando el concejal de deportes Juan José Segura les iba colgando la medalla en este ya tradicional acto protocolario que en el mundo del deporte significa el premio o la recompensa al trabajo y al esfuerzo dedicado durante los entrenamientos o durante los partidos de toda la temporada aquí por ejemplo vemos como las jugadoras del equipo de Luis Iret y Ginés Morata subidas en el podio de las vencedoras recogían con enorme satisfacción las medallas que les acreditaban como las campeonas de su torneo fuerte aplauso para las chicas y como ya suele ser tradicional no podía faltar la foto de familia con los 300 deportistas jugadores y jugadoras de baloncesto que esta temporada gracias a sus buenos resultados han subido al podio de los ganadores la concejala en funciones de familia igualdad y participación ciudadana paola laínez acompañada de la segunda teniente de alcalde y concejala de urbanismo e infraestructuras en funciones ana martínez la bella ha agradecido la contribución de nuestros mayores a la sociedad reconociendo en su implicación y participación dentro del tejido social de una ciudad como es hoy almería un referente y un valor añadido así lo ha trasladado en nombre de la alcaldesa María del Mar Vázquez en la gala de clausura de los talleres 2022-2023 que el centro de mayores mediterráneo liberos ha celebrado este martes en la auditoría municipal maestro Padilla el ayuntamiento de almería siempre en colaboración con los mayores apoyando su actividad apoyando su vida apoyando su energía toda esa experiencia que ellos nos trasladan con un quinto plan de mayor que tenemos ahora mismo en vigor en nuestra ciudad y con ese proyecto tan importante que hemos iniciado para que Almería sea una ciudad amigable con las personas mayores un proyecto que va a hacer que todas las áreas de una manera transversal tengan a los mayores como protagonistas en una gestión de ciudad que tiene que hacer de Almería siempre una ciudad amable y una ciudad accesible para las personas que tanto nos dieron y que somos nosotros ahora los que tenemos que darle a ellos por su parte el presidente de la asociación de mayores Oliveros Mediterráneo José López ha agradecido al ayuntamiento de la capital toda la colaboración que presta para dar contenido a un centro por el que mensualmente pasan un millar de usuarios hace actividades informática y lo que más suena de todo es el ejercicio en la jornada de mañana en la planta de abajo tenemos las actividades de ejercicio y manualidades y arriba tenemos informática y talleres de memoria ese centro ya digo hay muchos socios que están inscritos a tres o a cuatro actividades y hay una media mensual de unas mil personas pasan por el centro o sea que hay una actividad 30 monitores y 30 talleres se da inglés se da francés informática tai chi taekwondo en gimnasia está todos los tipos de danza de tango en fin hay infinidad y las manualidades por la tarde las muchas actividades desarrolladas en este centro han tenido su referendo en el programa de esta gala iniciada con una representación teatral a la que han seguido las intervenciones y continuando con diferentes actuaciones protagonizadas por los mayores bailes latinos bailes regionales exhibición de tango castañuelas sevillanas y hasta la actuación final del coro de la asociación de amigos de mayores de almería el jueves se descubría el que será el cartel de la feria de este año que se celebrará del 18 al 26 de agosto un diseño llamativo rompedor y obra del artista gráfico e ilustrador Matu Santa María además visitamos las obras del parque de la coleta que antes de final de año se convertirá en una gran isla verde para el ocio y el esparcimiento de los vecinos de esta barriada y el puerto vibra ya con el movimiento de la operación paso del estrecho por el que está previsto que pasen medio millón de personas hasta el próximo 15 de septiembre hoy se ha descubierto una de las incógnitas más esperadas de cada verano ya tenemos cartel para la feria que se celebrará del 18 al 26 de agosto que va a ser la imagen que va a contarle al mundo que almería está de feria y además tiene todos los años pues mucha expectativa y mucha expectación no en vano se han presentado alrededor de 33 propuestas y al final la elegida es esta que nos acompaña un diseño innovador llamativo que seguro que no dejará indiferente a nadie porque además será la imagen también de los 12.000 abanicos que se repartirán en esta feria es un diseño atrevido rompedor innovador con detalles muy autóctonos como pueden ver en los pendientes y además que simboliza la fortaleza de la mujer almeriense y además une pues mucha elegancia los tonos que pueden ver con las letras con la luz del sol con la luz del mar en los ojos de esta mujer los lunares los pendientes y el color rojo rojo propio de la bandera de almería de nuestra seña de identidad este cartel nace del talento del artista gráfico matu santamaría un hispano argentino que siente como propia esta ciudad tiene un estilo propio con ilustraciones reivindicativas en torno a la mujer a la libertad del ser humano al respeto al medio ambiente e incluso ha hecho una guía de acceso libre destinada a la prevención del suicidio o sea es un autor comprometido con su tiempo con la sociedad y también como pueden comprobar con su ciudad con Almería con la ciudad en la que vive comienza así la cuenta atrás para una nueva feria que llenará Almería de alegría fiesta y turismo un evento del que seguiremos conociendo detalles poco a poco el 28 de marzo se ponía la primera piedra de las obras del parque de la Goleta casi tres meses después Jarkin la adjudicataria de la actuación está inmersa en la remodelación de este espacio preservando los árboles existentes para garantizar grandes áreas de sombra una visita rutinaria para ver cómo están transcurriendo las obras empezaron hace relativamente poco y ahora mismo se ve muy poco porque lo que se ha hecho primeramente es todo el movimiento de tierra para proceder a esa remodelación que va a ser un cambio impactante para este parque es un parque que va a ser eminentemente infantil aunque luego se irá dotándote también de todo lo que tiene que ver con elementos de calistenia y para el ejercicio físico una inversión muy importante para el barrio respondiendo a una demanda que nos hacía la asociación de vecinos el nuevo parque de la Goleta tendrá una superficie de 7.000 metros cuadrados y en el se invertirán 1,8 millones de euros para crear una gran isla verde en esta barriada un área de la ciudad en plena expansión el proyecto reorganizará el entorno con más zonas verdes y se colocarán nuevos juegos infantiles adaptados elementos deportivos y biosaludables y aparatos de gerontogimnasia para facilitar el ocio de todos los vecinos la operación paso del estrecho 2023 comienza hoy de manera oficial el buque Las Palmas de Gran Canaria de la Navira Transmediterránea que ha zarpado a la una de la madrugada desde el puerto de Almería con destino Melilla ha protagonizado la primera salida enmarcada dentro de este operativo que arranca con una estimación de 52 salidas semanales hacia el norte de África Hoy empieza la operación paso al estrecho y la verdad que desde la autoridad portuaria tenemos una expectativa bastante positiva en torno a 700.000 pasajeros harán los desplazamientos desde nuestro puerto hasta el norte de África y viceversa en sentido contrario también Por tanto se espera que se ronden los 700.000 pasajeros superando así el tráfico del año 2022 e incluso del verano prepandemia cuando se registró un movimiento de 580.000 viajeros considerando las fases de salida y entrada es decir desde el 15 de junio al 15 de septiembre las navieras que operarán durante la OPE entre la Darse en Almeriense y los destinos Melilla Nador en Marruecos y Gazahuet y Orán en Argelia son armas transmediterránea Balearia Balearia y GNV Realmente para nosotros supone un servicio esencial que intentamos darlo con la mayor calidad posible entendiendo además que a través de la operación Paso al Estrecho tenemos unos ingresos de casi el 50% de los que percibe la autoridad portuaria anualmente que nos sirven además para poder invertirlo en proyectos como el proyecto Puerto Ciudad La autoridad portuaria de Almería destina a la OPE del presente año 542.200 euros de los que la mayor partida 200.000 euros está destinada a refuerzo de personal La APA cuenta con cerca de 80 personas para ofrecer el mejor servicio durante el periodo especial de desplazamientos de ellos 61 efectivos de la plantilla más otros 12 expresamente contratados para tal fin Por lo tanto por una parte queremos ofrecer esos servicios de máxima calidad y atender a todos los viajeros lo mejor posible y por otra parte además entendiendo desde esa perspectiva para la ciudad de Almería es muy favorable tener la operación Paso Distrecho y ser referente a nivel nacional somos el segundo puerto detrás de Algeciras porque nos permite poder desarrollar otros proyectos esenciales para la ciudad de Almería La APA también ha realizado mejoras en las pasarelas en la señalización en la rampa Rorro 3 así como ha renovado el suelo de la zona lúdica infantil rehabilitado aseos modulares en el área del preembarque ha adaptado además el sistema de información al pasajero para la comunicación automática a carriles de embarque procediendo también a la compra de un centenar de carros porta equipajes y ha instalado tecnología para el control energético entre otras actuaciones el puerto de Almería va a ofrecer además cerca de 15.000 metros cuadrados de sombra gracias a las instalaciones de 15 carpas que completarán otra serie de elementos que mejorarán el tiempo de espera del viajero con el objetivo de dar una rápida respuesta operativa y satisfacer sus necesidades el jueves se clausuraba el taller de dibujo y pintura del centro de participación activa número 2 en el que han participado miles de mayores de nuestra ciudad durante este curso y también se realizaba el brindis del día mundial de la tapa y dábamos la bienvenida a una nueva directiva del colegio de farmacéuticos que seguirá dirigido por Gema Martínez este es uno de los numerosos talleres que se llevan a cabo en este centro al que acuden asiduamente unos 500 usuarios tiene casi 9.000 socios y acumula 2.500 horas de trabajo el centro de participación activa 2 de la calle Padre Méndez expone estos días hasta 48 cuadros de los más de 40 alumnos que han participado en este taller de dibujo y pintura los centros de participación activa de la Junta Andalucía de la provincia son ese lugar de encuentro para personas mayores ese lugar en el que ellos encuentran una serie de estímulos en el que se promueve su envejecimiento activo que pueden hacer un montón de actividades para prevenir un deterioro físico y cognitivo y en la provincia tenemos 16 de ellos el delegado de inclusión social de la Junta de Andalucía ha sido el encargado de la clausura y de recordar la importancia de envejecer activamente en la provincia hay 16 centros de participación activa con 31.200 socios y el taller de pintura es solamente ese ejemplo que estamos diciendo de multitud de talleres que hacemos están divididos en tres áreas una área que es para la habilidad física otra área que es para evitar el deterioro cognitivo y otra área que es para las habilidades manuales muchos de estos alumnos han descubierto habilidades hasta ahora desconocidas porque algunos han empezado de cero y tenían un caudal dentro de arte que ahora lo están soltando poco a poco y aquí a la vista está lo que llegan a hacer desde los centros se ofertan numerosas actividades todas gratuitas y el único requisito es tener cumplidos 60 años como cada tercer jueves de junio Almería se ha unido a la celebración del día mundial de la tapa lo ha hecho con un brindis en la taberna nuevo torreluz nuestra ciudad también quiere poner en valor esta experiencia gastronómica tan almeriense una maravillosa forma de descubrir los mejores sabores de cada destino además en la capital y en la provincia se está celebrando hasta el 18 de junio la ruta de tapas por Almería 60 bares o tabernas ponen a disposición de sus clientes pequeñas obras de arte culinario esa ruta de la tapa que tenemos tanto en Almería como en algunas partes de nuestra provincia seña de identidad de la provincia en el que veremos esas tapas elaboradas con productos de calidad de Almería y como no de la marca Sabores Almería por lo tanto es una iniciativa muy positiva para toda la provincia y sobre todo para dar a conocer el sector de la hostelería no queremos olvidar que hemos facilitado dentro de esa acción social que tenemos dentro de nuestra asociación unos tickets dos por uno que le hemos facilitado a Asperger a Salsido a Down para que puedan disfrutar también de esta ruta de tapas y de este brindis de esta ruta para que todos los almerienses participen en esos fines benéficos que al final tiene esta ruta de la tapa un sector hostelero que cuenta con una gran importancia en el peso específico de la economía almeriense y que desde el Ayuntamiento de Almería no tenemos otra cosa que hacer que apoyar que reforzar y que estar junto a ellos en todo momento como ha venido siendo para motivar la participación en esta ruta de tapas por Almería se realizará un sorteo con todos los tickets que se depositen en los establecimientos adheridos a la iniciativa esta edición los premios serán tres cestas de sabores Almería cuatro cenas románticas y unos pendientes Asperger Almería by Lausette El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería inicia una nueva etapa toma de posesión de su junta de gobierno que volverá a estar encabezada por Gemma Martínez Soler la presidenta ha sido reelegida sin que se presentara otra candidatura durante el periodo electoral Gemma Martínez nos aseguraba que se deja tras la pandemia del COVID-19 y por delante quedan muchos retos como la digitalización o la incorporación de nuevos servicios para el paciente hacer un bagaje de todo el balance de nuestro mandato durante estos cuatro años y también durante el acto iremos dando determinadas pinceladas de los proyectos y planes que tenemos para el futuro queremos fomentar la cara social de las farmacias queremos trabajar con las asociaciones locales impulsar proyectos solidarios sobre todo por el bien y mejora de calidad de los pacientes un acto solemne que ha contado con un gran respaldo de autoridades como el presidente de la diputación Javier Aureliano García o el delegado de salud y también farmacéutico Juan de la Cruz y decirle que la institución provincial va a seguir colaborando con ellos tan estrechamente como lo vamos haciendo ahora ellos son un pilar fundamental social en la provincia de Almería la farmacia es un referente en todo y cada uno de los municipios de nuestra provincia y además ellos tienen una función muy 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 social que también va paralelamente a lo que hace la propia diputación que es luchar también contra esa despoblación la importancia de tener en Andalucía más de 3.800 puntos de atención sanitaria de atención farmacéutica que complementan la actividad del sistema sanitario público andaluz somos necesarios porque aportamos una serie de conocimientos una serie de enseñanzas una serie de prevención sanitaria que nos ayuda junto a Gema Martínez estará como vicepresidente Manuel Alberto Rubio como secretaria Patricia Reche o como tesorero Francisco Balcázar El viernes llegábamos al final de la semana con las siguientes noticias destacadas Después de las lluvias del mes de mayo llega el calor y proliferan los insectos entre ellos los más indeseables los mosquitos para acabar con esta problemática la empresa encargada de la desinsectación ha reforzado el servicio con la utilización de drones que permiten llegar a áreas de difícil acceso como el cauce del río Andarax muy cerca de la desembocadura Para fumigar específicamente y así eliminar las larvas de los insectos dípteros que son aquellos que pueden ser perjudiciales para la salud humana y también quiero tranquilizar a los almerienses porque todos los productos que se utilizan son biocidas que no son nocivos para otras especies La fumigación será más intensiva durante una semana al mes en el próximo trimestre drones como este capaces de abarcar una superficie de 15 hectáreas en un vuelo de fumigación hacen más efectiva esta tarea Todo el año se hace una labor de desinsectación y fumigación pero durante esta época de proliferación de mosquitos pues tenemos una máquina efectiva una empresa que con su contrato protege el medio ambiente y nos asegura que no van a seguir evolucionando la masa de mosquitos que actualmente en esta época pues podemos tener en la ciudad una actuación especial para acabar con los molestos mosquitos y preservar la salud pública durante este verano Además esta jornada de viernes también nos dejaba la siguiente información La Junta de Andalucía con IFAPA Universidad Cajamar y Tecnova se comprometen a impulsar el Instituto de Investigación Agrícola con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación transferencia de tecnología e innovación El instituto se convertirá en el laboratorio de la agricultura del futuro y buscará soluciones a los retos a los que se enfrenta este sector Nosotros tenemos una competencia en un mundo global donde estamos en una agricultura cada vez más potente en otros países en otras comunidades autónomas en otros países y por tanto nosotros tenemos que ver cómo nuestra agricultura va avanzando para nuevas variedades posibilidad de luchar contra plagas hacer más rentable esta agricultura La Junta de Andalucía se compromete a garantizar los fondos económicos y liderar la cooperación de todos los implicados en este proyecto además velará por nuestros intereses en el extranjero para lo que aprovechará el próximo Consejo de Ministros Europeo de Estocolmo Y tenemos que aprovechar ese consejo para plantear y visualizar en la Unión Europea en algunas de sus facetas o sus grupos de trabajo que es fundamental que la comercialización para que este sector agrario sea competitivo se mejore cada vez más y las reglas del juego las vaya aclarando la Unión Europea en este caso con los acuerdos con terceros países con cláusulas de espejo pero adicionalmente con que la política de área común no se dedique solamente a los recursos económicos que van en este caso hacia el sector sino también en que desarrollen una OCM que sea lógica y coherente a la comercialización futura de nuestros productos Y la sequía y el cambio climático son otros objetivos primordiales para el sector agrícola Andalucía ha solicitado la ampliación en 130 millones de euros de la reserva de crisis para la sequía que gestiona Europa Todo lo que aquí hacemos es escuchado es alimentado en Europa porque somos una de las agriculturas más potentes del mundo y eso nos da un liderazgo importante pero nos da también una responsabilidad y es que nos tenemos que entender nos tenemos que unir y tenemos que ser cada día más eficaces y por supuesto la eficacia fundamental que tiene que ser en la innovación y en la investigación Precisamente mañana se celebra el Día Internacional contra la Desertificación una de las líneas de investigación que se lideran desde Almería A la segunda vez fue la vencida y el Ayuntamiento de Almería ya tiene empresa para realizar las obras de rehabilitación del antiguo colegio Virgen del Socorro en la primera licitación no fue posible si se consiguió la segunda tras aprobar el orden decreciente en las propuestas presentadas unos trabajos que va a desarrollar Facto S.A. como la oferta más económica por debajo del millón de euros y un plazo de ejecución de nueve meses Si en Junta de Gobierno lo que hicimos fue una propuesta inicial de adjudicación ya tenemos tendríamos empresa que se encargaría de esos trabajos y ahora esa empresa esa adjudicataria tiene que presentar toda la documentación lo aval la garantía etcétera para poder definitivamente hacer la adjudicación también es una inversión muy importante por encima del millón de euros para rehabilitar ese colegio que dejó de ser tal hace ya mucho tiempo y que ahora vamos a poner al servicio del barrio Este inmueble ubicado en pescadería cuenta con una superficie construida de casi 1300 metros cuadrados dividida en tres plantas fue construida en 1963 por Guillermo Langle la actuación integral va a suponer la reparación de la estructura y de la carpintería exterior la rehabilitación de la cubierta y la totalidad de cerramiento además del acondicionamiento de la planta baja y el patio unas obras integradas dentro de la estrategia DUSI Almería Ciudad Abierta cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo FEDER Y hasta aquí las noticias más destacadas de esta semana volvemos el lunes con más información a partir de las 2 de la tarde Feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!